Por las noches, cara sucia, de angelito con blue jean, vende rosas por las mesas del boliche de bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un seis de enero con la estrella del revés. Y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Bien, chiquilín, dame un ramo de bor, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Paléame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí. Chiquilín, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibis delantales de aprender, Él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora es la basura, con un pan y un tallarín. Se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Paléame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí. Chiquilín, chiquilín. Tenía a tu mano. Tenía a tu mano. Quiero presentar tu nombre. Sentir tu mano.